El proyecto consiste en explorar un nuevo modelo de aparcamiento para residentes en el que aunemos distintos usos, diferentes al de aparcamiento, de tal forma que hagan más baratas las plazas para los residentes. De este modo también intentamos fomentar un punto de unión en el barrio y una movilidad más sostenible. Este proyecto lo que trata es de responder a una necesidad que hemos detectado en los barrios, no en el centro, sino en los barrios de la periferia, donde la gente necesita más espacio para parking y las plazas de los aparcamientos de residentes que puede poner el ayuntamiento en el mercado les salen muy caras. Entonces lo que tratamos es de poner otro uso complementario que abarate un poco ese precio. Se trata de barrios donde la gente necesita su coche o su furgoneta para trabajar, en muchos casos trabajan fuera de Madrid, vuelven por la noche y no tienen sitio de aparcar porque son edificios sin aparcamiento. Con lo cual, aunque pueda parecer contradictorio con una política de favorecer una movilidad más sostenible, más blanda, pues es al contrario, es decir, a la gente hay que darle una salida y poco a poco que vaya cambiando la cultura, pero tú no le puedes ampliar las aceras quitando plazas de aparcamientos ni puedes suprimirle zonas donde tradicionalmente aparcaban, entonces hay que darles una salida y de eso se trata. Aquí se ha tratado de hacer una cosa, unir funcionarios y ciudadanos. Los ciudadanos muchas veces hacen este tipo de procesos participativos ellos solos y según nos han contado, pues les falta la opinión técnica, a lo mejor plantean una cosa sin saber que es carísima y luego resulta que no la pueden hacer porque no tienen tanto dinero. Entonces ellos nos han agradecido nuestra presencia porque les ponemos los pies en el suelo, les aterrizamos sus proposiciones y nosotros desde luego aprendemos mucho de los ciudadanos porque ellos son los que saben lo que está pasando en la ciudad, entonces yo creo que es una cosa muy enriquecedora.